Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que lleva consigo, ay amor Me quedo contigo si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos Bésarte a los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el juego Para ir a otros nidos, ay amor Me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mis ideas Que yo sin ella soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Yo estoy enamorado y te quiero y te quiero Y solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte a los labios Besarte a los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Yo estoy enamorado y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Hecho por sueños para el cielo no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de improviso en el viento rápido me llevo Y me llego a volar en el cielo infinito Volaré Cantaré En el viento de feeling Feliz de vista de la azul En el viento de statistics Ver he hecho mi estaré así En el viento de村ita Feliz de vista de la azul En el mundo, mi tinta de luz, feliz de estar en el azul, en el mundo, mi tinta de luz.